muy buenas chicos como están se han venido los amigos bien perdón que os avise muy tarde esto yo me he enterado ayer por la tarde y obviamente en la cuenta europea bien chicos por aquí dijo yo nos va a dar cuatro días de recompensa de 200 protogemas las cuales pues obviamente van a ser en total 800 y por qué razón nos ha dado esto bueno año con año pues básicamente ha trabajado de manera conjunta mi joyo con toni o playstation en este caso y pues básicamente ellos nos han permitido o por en forma de agradecimiento por mantener la plata en la plataforma el juego activo con bastante gente ya vemos de millones de gente pues ellos han decidido que nos van a dar por así o como repito todos los años ya pasado otros años anteriores casi en todos por no decir que en todos y nos han dado este premio en que consiste bueno básicamente nos dice una cartita que se llama carta de crecimiento a los viajeros en el cual pues bueno dice que hemos que han creado innumerables recuerdos maravillosos y gracias a nuestro apoyo que en china ha ganado ha sido ganado o galardonado en el playstation partner agua es decir que trabajan en conjunto vales del 2023 y por ello del día 2 al día 5 de diciembre nos estarán regalando en total unas 800 protogemas además falta recuerden que si no recuerdo mal estará apareciendo en los game awards vale donde probablemente si gana y tener los suficientes votos pues también nos darán por ahí otras protogemitas más así que cuidado con ese detalle espero que sirva esta información y nos estaríamos viendo más adelante recuerden que también está la información en el disco pero el disco perdón en el foro oficial de genshin impact donde pues básicamente ustedes también pueden sacar esta información yo soy bien me despido no si antes de decirle salgan a su princesa recuerden suscribirse ya sea en youtube en pájaro viajero y en twitch en la suscripción normal para poder participar el día 10 de diciembre en el sorteo de la figura de aéter o lumín según usted decida cuál si es que es el ganador yo soy bien me despido y ahora sí nos vemos hasta la próxima bye